Soy Martín Navarrete, más conocido como El Místico. Peleo en lo superligero. Soy parte del gimnasio Vaquero Navarrete de San Juan Cicletepec. Llevo dos peleas profesionales. Vengo con un récord de 0-2. Lo primordial que es esta pelea es salir con la mano en alto y para adelante. Mi rival se llama Axel Villa y tiene ventaja en la altura. Sí puede tener manos más largas, pero el trabajo que vamos a hacer es nos meter en la guardia y salir de ahí. Mi sueño más que nada es ser campeón del mundo, lo de todo boxeador. Más que nada a largo y a corto plazo es salir con la mano en alto en esta pelea y a largo plazo llegar por un título. Pues más que nada le dedico esta pelea a toda la gente que está creyendo en mí, a mis patrocinadores y más que nada al equipo vaquero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.